Hola, bienvenidos una vez más al canal de Rodro Repara. El día de hoy les estaré mostrando cómo ajustar su capó en modelos como el E82 de un solo gancho o el E90 de dos ganchos. Quédense conmigo hasta el final para ver cómo lo hacemos. Yo soy Rodro y vamos a reparar. En ocasiones después de alguna reparación o mantenimiento en nuestros autos, vemos que el capó se ve desalineado. Esto le da un mal aspecto y genera una impresión de estar desajustado o incluso haber sido mal reparado. Es por esto que en este video quiero mostrarles cómo ajustarlo en dos modelos diferentes de BMW, que como vemos, en algunos casos tienen un solo gancho y en otros dos. Como veremos, es algo sencillo de hacer y dar a una muy buena presencia a nuestro auto, además de mejorar la aerodinámica y ventilación del motor, dejándolo como fue diseñado en un principio. Lo primero que debemos hacer lógicamente es abrir nuestro capó, para después de esto ubicar los ganchos y topes ajustables en el área del motor que en el caso del E82 que vemos en este momento están ubicados en el capó directamente. En modelos como el E90 tienen dos ganchos ubicados en el capó y los topes están sobre la bahía del motor. Es muy simple saber si tenemos el capó desalineado. Podemos mirarlo con relación al guardabarros, como podemos ver en este momento. En este caso está un poco más hundido de lo que debería y necesita ajuste. Procedemos a ajustar este capó entonces. Como ya sabemos que está hundido, debemos sacar un poco los soportes de caucho y también el gancho de la cerradura. Los cauchos simplemente se desenroscan para sacarlos o se enroscan para meterlos. Y para ajustar el gancho usaremos un destornillador de estrella o phillips para soltar el tornillo plástico que fija esta tapa al capó. Recomiendo hacerlo media vuelta a la vez para que no quede demasiado ajustado y pueda dañar la guaya de la apertura de la cerradura. Si todavía está hundido, repetimos el procedimiento las veces que sea necesario hasta que quede alineado con el guardabarros. Puede llegar el caso en que por quedar demasiado ajustado el gancho no entre correctamente en la cerradura. Si esto ocurre solo deben sacar un poco más el gancho hasta que deje cerrar sin hacer casi fuerza. ¡Suscríbete! También verificamos que la palanca de apertura no necesite demasiada fuerza para abrir ni quede demasiado suelta. Esto porque al quedar demasiado apretada puede romper las guayas de la cerradura o al quedar suelta el capó generará ruidos al pasar por huecos o rizados en el camino. Cuando veamos que queda alineado con todas las piezas de alrededor, habremos terminado y podremos continuar con el modelo de doble gancho como el E90 de al lado. En estos modelos de doble gancho en el capó, el procedimiento es prácticamente el mismo. La diferencia es que debemos ajustar cada lado con un gancho y un tope de caucho independientes. En este caso vemos que el capó está demasiado levantado en un lado mientras que en el otro está hundido. Lo abrimos y atornillamos el tope de caucho un par de vueltas para permitir al capó bajar a la posición deseada en el lado que está muy alto. Y en el lado que está hundido lo desatornillamos un poco calculando la altura que necesitemos. Después soltamos el tornillo que fija la tapa del gancho y lo atornillamos un par de vueltas para que baje más cuando enganche con la cerradura. Recuerden hacerlo poco a poco para no pasarse demasiado y no dañar así la cerradura. Luego vamos al otro lado y hacemos lo contrario. Sacamos un poco el gancho para que permita salir un poco más al capó y cerramos para probar cómo quedó. En este caso necesitará subir un poco más de un lado y sacaremos el tope y el gancho un poco más. Para saber si quedó bien ajustado también podemos oprimir el capó un poco como lo hago en este momento. Si suena es porque quedó un poco suelto y debemos sacar un poco más el tope hasta que deje cerrar suavemente pero sin permitir tener juego en las cerraduras como en este momento. Como podemos ver es un procedimiento sencillo que puede incluso dar valor a nuestros autos al verse bien ajustados además de recuperar la aerodinámica original de su diseño y enrutando el aire a los puntos necesarios de ventilación también. Si este video fue de su utilidad les agradecería que se suscribieran a mi canal. Esto no tiene ningún costo y les ayudará a mantener y conocer bien sus autos. Recuerden que si alguno de ustedes está cerca a mi zona y está interesado en que yo revise su auto pueden contactarme en los comentarios. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Yo soy Rodro y nos vemos en el próximo video. Besitos, besitos, tchau, tchau.